Cuando de trabajar se trata, y si se es de buenos principios, cualquier lugar del mundo es un buen sitio para vivir y trabajar. Ejemplo de ello es Mauricio Agüero Aldana, mejor conocido como Gionotega, ciudadano nicaragüense que desde hace 40 años se vino para Costa Rica y se estableció en Puriscal, en donde luego de unos años se casó con una puriscaleña y ha formado una familia ejemplar. Mi papá, ¿qué puedo decir? Solo buenas cosas puedo decir de mi papá. Como usted lo dijo, todo el mundo lo conoce, es súper conocido por todo Puriscal, pero como padre está solo, es el mejor, me ha enseñado valores, me ha enseñado todo lo que sea hasta el momento y el mejor padre realmente, y como usted puede ver es súper creativo, es algo que me contagia a mí también. Yo amo los carros como él, entonces yo lo que puedo y yo le colaboro, siempre que puedo. Amoroso, es súper amoroso, súper cariñoso, siempre se preocupa por mí, siempre me pregunta cómo me fue, cómo me va, cómo me siento, siempre está ahí para apoyarme y como le dije, solo buenas cosas puedo decir de él. Don Mauricio es electricista por excelencia, trabajo que aprendió en su tierra natal sin ir a tan siquiera un curso. Pero no es solo eso, también es soldador, crea figuras principalmente maceteros, realiza labores de limpieza, cocina y es un apasionado de trabajar en madera, para construir principalmente carros a escala. Su señora esposa reconoce que este hombre no es solo una persona excepcional como esposo, compañero y amigo, sino que también se preocupa por mejorar cada día y su personalidad se define como trabajador, comunicativo, comprensible y humilde. Bueno, yo tengo 30 años casada con este hombre y, bueno, no puedo decir que no hay, en todas las parejas hay sus cosas porque nadie es perfecto, ¿verdad? Pero son 30 años que definitivamente yo no me arrepiento de estar al lado de este hombre. En 30 años he aprendido a amarlo profundamente, a respetarlo, y es más, yo creo que soy su principal admirador, porque yo lo aliento a que él haga las cosas y, bueno, ya ven la creatividad que él tiene. Bueno, ¿qué puedo decir más que buenas cosas? De que es el mejor esposo para mí y lo amo profundamente, no puedo decir más. Pero don Mauricio es más que eso. En su bella Nicaragua fue socorrista de la Cruz Roja y recién llegado a Costa Rica se incorporó al Comité de la Cruz Roja de Puriscal y permaneció ahí por muchos años. Bueno, yo vine hace ya tamaño poco y aquí encontré otra familia porque definitivamente uno agradece tanto amor de tanta gente de este pueblo que vivo agradecido eternamente con todas y cada uno de los puricaleños y de todo Costa Rica también. Y su familia... El conocido Ginotega es considerado por quienes le conocen un padre ejemplar. Él por su parte manifiesta que dentro de sus limitaciones ha tratado de dar lo mejor a su familia a agradecer el cariño de su segunda patria. Bueno, yo creo que habemos muchos, no solo yo. Hay muchos padres que son ejemplares, que son amorosos con su familia y sus hijos. Y de hecho, en ese aspecto, yo le he querido dar a mi hijo lo mejor que he podido. A mi esposa, que le agradezco mucho el apoyo que me dan los dos y el amor que se le tiene a la familia y todo el cariño y aprecio que eso no tiene valor de ningún tipo, no tiene precios. Y cada día estoy más enamorado de este pueblo y de este país y de mi familia que me respalda mucho y me apoya. Con una colección de carros a escala que logra construir junto a su esposa y su hijo, además de pintarlos y darles el cuidado adecuado, se destaca su entrega y se le reconoce su aporte a nuestra sociedad el Día del Padre. Gracias. Gracias. Gracias.